Nunca estoy solo Nunca estoy solo cuando llega la noche Pues hablo con ella Hablo con la luna de sus secretos Con el silencio de su buen escuchar Nunca estoy solo cuando llega la noche Pues ella sabe de mí De mi primer llanto Allá en la cuna Hablo con la luna de mis sueños de antaño Siendo niño De mis anhelos de viejo Sin reloj ni saeta Hablo con el silencio Cuando todos han callado Mientras la luna siempre curiosa No pierde detalle De nuestro mudo encuentro La noche sabe de mí Más que nadie Y la luna es su fiel testigo Mientras el silencio guarda mis secretos Entre las nubes más oscuras Nunca estoy solo cuando llega la noche Pues hablo con ella Me protege Me quiere Como a un hijo de las estrellas Luis García Llegrita Suscríbete Sufesti дрاء En win En la calle Sufesti El silencio guarda mis Por favor Quindy krie